Hoy me puse a soñar con tantas cosas y descubrí que hay muchas para seguir soñando todavía descubrí lo lindo que sería que un coro universal me acompañara que la murga fueras vos y yo mirando que la murga fueras vos y yo escuchando que la murga fueras vos y me dijeras vení reí conmigo trepate a los andamios de la risa porque ya no es un sueño tu alegría se iluminan nuestras caras y volvemos a soñar en un coro de esperanzas te volvemos a cantar traemos de regreso un sueño traslochador y rey momo juntos tres pronto correrá el telón que no me falte nunca tu aplauso que no me falte para que surjan miles de voces que todas canten que no me falte nunca tu aplauso que no me falte para que surjan miles de voces que no me falte que no me falte cantar a pera baile a pera sueña la pera vuelve la pera Canta la operaria, baila la operaria Sueña la operaria, vuelve la operaria ¡Vuelve!